La Red Sismológica Nacional hizo una publicación con los sismos que han provocado daños a lo largo de la historia en nuestro país. Y dentro de ese recuento aparecen varios con epicentro aquí en la región brunca de Costa Rica. Uno de esos sismos que pasaron a la historia se produjo hace 217 años, un 27 de diciembre de 1803. El epicentro fue Osa y el movimiento tuvo una magnitud de 7.1 grados, conocido como el terremoto de Boruca. El 4 de agosto de 1854, el Golfo Dulce fue el epicentro de otro gran movimiento, de 7.5 grados. La zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá se movió con fuerza a las 6.36 de la tarde del 4 de agosto de 1854. Según la publicación de la Red, ese día la tierra se sacudió con un terremoto de 7 grados. El 19 de diciembre de 1904, otra vez la zona sur fue epicentro de un sismo de grandes proporciones. La península de Osa se sacudió con intensidad de 7.1 grados, la hora 11 de la noche con 42 minutos. El 17 de julio de 1934, la zona sur sintió otro sismo importante, aunque el epicentro fue en Puerto Armuelles, en Panamá. A las 7.36 de la noche, se movió la tierra con una intensidad de 7.6 grados. Siete años después, el 5 de diciembre de 1941, en Osa se produjo un sismo de 7.5 grados, registrado a las 2.46 de la tarde. A las 2.38 de la tarde del 1 de julio de 1979, Burica se volvió a sacudir, en ese momento con un sismo de 6.5 grados. El 2 de abril de 1983, Golfito fue el epicentro, 7.4 grados de magnitud a las 8.50 de la noche. Y en ese mismo 1983, se produjo un terremoto muy recordado por los generaleños. El 3 de julio de ese año, a las 11.13 minutos, el Valle del General se sacudió con fuerza, 6.1 grados de intensidad, con epicentro en Buenavista de Rivas. Caían peñas de todos los lados, porque estas partes son muy quebradas. Caían peñas de todos los lados, hicieron un humo rascal por todos lados, decíamos, ya se juntan estas filas, es el fin del mundo. En el listado de la Red Sismológica Nacional, también aparecen sismos como el de la península de Burica, el 30 de julio de 2002, de 6.2 grados a las 6.18 de la tarde. El 4 de febrero de 2004, Laurel en Corredores fue el epicentro, a las 5.59 de la tarde se presentó el movimiento de 5.8 grados. Y otros tres sismos importantes que aparecen dentro de este recuento son el de 6.2 grados en Golfito, el 17 de agosto de 2018. El de Paso Canoas, el 12 de mayo de 2019, con 6 grados de intensidad. Y este año, el 25 de junio, con epicentro en Puerto Armuelles, con intensidad de 6.4 grados. Sismos que a lo largo de la historia se registraron aquí en la zona sur del país. Sismos que a lo largo de la historia se registraron aquí en la zona sur del país.